Eduardo Bujaidar Muñoz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, dijo que sostendrán un encuentro con Mario Bravo para coordinar mejor el tema de las cámaras de seguridad que tienen instaladas los comerciantes de la zona piel. Tras asegurar que el asesinato de un hombre en las inmediaciones en la zona comercial fue un hecho aislado, el empresario leonés destacó que esta zona es uno de los puntos más seguros de la ciudad leonesa. Sin embargo, confirmó que en próximos días sostendrán este encuentro con el secretario de Seguridad Mario Bravo para ver de qué manera pueden los comerciantes apoyar con la conexión de sus cámaras al C4. Hoy día hay alrededor de 100 cámaras conectadas. Yo creo que sí, tenemos una reunión con ellos ya y vamos a ver de qué manera reforzamos nuestra vigilancia y cómo también contribuimos con nuestras cámaras de vigilancia y nuestros sistemas de seguridad que tenemos, cómo lo podemos seguir compartiendo con el C4, como lo hemos estado haciendo. El empresario leonés aseguró que todo lo que tiene que ver con inseguridad afecta al tema comercial, pero reiteró que la zona piel es un espacio seguro. Para Notí 13, Gaby Bárcenas. Notí 13, Gaby Bárcenas.